El sol de morir El sol de morir Porinque, porinque, porinque Camina, camina Porinque, porinque, porinque Porinque, mira lo que lindo el sol de morir 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 Rafael Hernández fue de mi morir Porinque, porinque Porinque, porinque Porinque, porinque, bella Yo no puedo a ti olvidarte Porinque, porinque, bella Yo no puedo a ti olvidarte Porque tú eres la reina La reina de los mar Porinque, porinque Me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Porinque Yo me quedo allá Porinque Allí yo puedo vacilar Porinque Yo me voy, me voy pa' allá Porinque Yo me quedo por allá Porinque Juega 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 Salsoso Juega 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!